Bien, buenas tardes a todos y todas, muchas gracias por estar ahí nuevamente para avanzar en la segunda, encuentro, yo diría clase, porque la verdad que la reunión de la semana pasada fue una clase magistral de Mariela y Agustina sobre el uso de la guía y de cuestiones que son atingentes a lo que es los delitos y el femicidio fundamentalmente desde la perspectiva de género. Nuevamente en nombre del Procurador y de la Procuración General de la Provincia queremos agradecer tanto a Mariela y Agustina como al Procurador Casal y a todo el equipo de la Procuración General de la Nación por permitirnos llevar adelante estas jornadas de capacitación que han sido, o son, es una importancia para nosotros pero que han sido muy ilustrativas y ya les digo que han recibido muchas, pero muchos elogios así que, chicas, pusieron la vara alta y hay que mantenerla así. Así que nuevamente, y antes de darle la palabra, le quiero agradecer al equipo de capacitación de la Procuración de la Provincia, fundamentalmente a Eduardo Orizaga, que es el mentor que nos permite llegar a todos ustedes con estas jornadas y básicamente a todos ustedes por estar presentes y por seguirnos. Así que, sin más preludios, Mariela Agustina, les cedo la palabra y muchas gracias nuevamente. Gracias Francisco, bueno, y gracias a Eduardo también y a Leandro por ahí y por supuesto también a todos y a todas quienes están presentes y escuchando. Bueno, tal como les adelantamos el martes pasado, la idea de hoy es ir un poquito ya más al plano práctico, investigativo y meternos con el protocolo. Por supuesto que, al igual que el otro día, si quieren ir incluso haciendo preguntas a medida en que vamos hablando, lo podemos hacer un poco más dinámico, incluso si alguno o alguna de ustedes quiere compartir algún caso, a medida que vayamos hablando sobre la aplicación del protocolo, o contarnos alguna experiencia o lo que fuere, me parece que también sería interesante poder compartir eso y ver sobre la base de un caso en particular, cómo se aplica el protocolo. Bueno, ahora estamos todos, además, no sé si ya vieron el documental de García Belsunce, pero estamos ahí como todos muy conmocionados y conmocionadas con ese caso, pensando también un poco en perspectiva la inexistencia en ese momento de un protocolo de femicidio, incluso de la figura de femicidio. Así que se puede pensar en un montón de casos a la luz de la existencia o inexistencia de esta perspectiva, de esta mirada, de cómo pensamos los casos y todo lo que se pierde si no se piensa en los casos de muertes violentas de mujeres sin estos lentes de género y sin las herramientas que ofrece el protocolo de investigación de femicidios. Bueno, ya, a ver si puedo yo manejar este power desde acá. Sí. Vamos con, retomando un poquito lo que dejamos la clase pasada, centralmente el punto de partida para cualquier investigación de femicidios, de muertes violentas de mujeres, es la debida diligencia reforzada. Esto que surge de la Convención de Belén no Pará y que ha desgranado y ha puesto un poco más en desarrollo el caso de Campo Algodonero. Lo mencionamos el otro día, que se trató, repito, recuerdo, o por ahí hay personas que no estuvieron el día anterior, pero este caso es un caso absolutamente relevante para el inicio de toda la construcción teórica y procedimental en base a la investigación, vinculada con la investigación de los casos de femicidio. Se trataba de desapariciones sistemáticas de niñas muy jovencitas en una ciudad mexicana con la frontera con Estados Unidos, de desapariciones sistemáticas y apariciones de cuerpos posteriormente de chicas asesinadas y previamente abusadas, con signos de haber sido abusadas. Y lo que ocurría en ese momento en México era que las autoridades no daban respuesta a las denuncias de la familia de búsqueda de las chiquitas. Entonces se empezaba a producir una situación sostenida en el tiempo, reiterada, en la cual las chicas eran abusadas, asesinadas, sus cuerpos aparecían sin vida en estos campos, en estas maquilas de la zona de Ciudad Juárez. Entonces a partir de ese caso la Corte Interamericana sentó un montón, sería muy interesante, lo estuvimos pensando también en armar alguna clase específica sobre este fallo y analizarlo un poquito más en profundidad, porque a partir de Campo Algodonero surge y se le da un poco más de contenido a este mandato bien fuerte que tiene la Convención de Belén no Pará de investigar todos los casos de violencia contra las mujeres bajo estándares de debida diligencia reforzada. O sea, aquellas obligaciones que ya surgían, surgen, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es investigar con debida diligencia todas las violaciones a los derechos humanos, en el caso de la violencia contra las mujeres, por estas características de sostenimiento del tiempo, de gravedad, de imposibilidad o de dificultades para erradicarla, etc. La Convención de Belén no Pará pone ahí un plus de obligaciones para el Estado de llevar adelante estas investigaciones de debida diligencia reforzada. Le pone un adicional a todos los deberes que tiene que cumplir el sistema de justicia a la hora de iniciar estas investigaciones. Y esto es un poco para pensar y para ir identificando cuáles son los componentes de este deber de debida diligencia. Vamos a ir viendo algunos, que son estos cinco que vemos acá. Investigación con perspectiva de género, oficiosidad, proactividad, libertad probatoria. Bueno, ahora vamos a ver uno por uno. El primer contenido, el primer componente que tiene este deber de debida diligencia es que toda la investigación, desde el principio, sobre todo desde las primeras diligencias en particular, pero todo el proceso penal y la investigación tiene que ser llevada adelante con perspectiva de género. ¿Cuál es el sentido? Esto que llamamos los lentes de género. Cuando tenemos puestos los lentes de género, miramos cosas que no vemos si no tenemos esta perspectiva, porque lo que permite precisamente esta mirada es ver elementos que esta mirada desaparecen por completo, se nos escapan, no lo miramos, yendo a esto que decía al principio del caso García Belsunce, en ese momento la investigación nunca tuvo en cuenta ninguna posibilidad de violencia o de vulnerabilidad especial de esa mujer, y si vamos a mirar casos anteriores incluso, antes de que se instaurara el tipo penal en nuestro país de femicidio, casi ningún caso era llevado adelante de esta manera, identificando las posibles violencias en razón del género de las mujeres, e incluso todo lo contrario, los femicidios, eran incluso los femicidios íntimos, que son ahora para nosotros el prototipo de casos donde hay violencia de género muy marcada y muy nítida, en ese momento eran los crímenes pasionales, donde incluso se perdonaba o se pensaba que era un homicidio atenuado porque los celos justificaban, porque una infidelidad, por la expulsión de los varones, en fin, por un montón de cuestiones, que ahora la perspectiva se nos cambió por completo, esto es lo que significa tener lentes de género, entonces la perspectiva de género, algunas de las cuestiones que vemos aquí, ¿qué asegura? Excluir visiones estereotipadas o prejuiciosas sobre actitudes, características o roles de las víctimas o personas acusadas, todavía vemos algunos casos en particular donde se justifica la conducta del agresor o si la víctima tiene determinadas conductas previas o se dedica a actividades de prostitución o no es lo que nosotros llamamos una buena víctima, que es una chica que tiene una vida normal a los ojos de una sociedad patriarcal, que no sale de noche, entonces pobrecita, en cambio si es una chica que usa pollera corta, ¿se acuerdan? Yo siempre me olvido del caso, esto que, no me acuerdo cuál era el nombre del caso, donde hablaban los medios de fanática de los boliches, la asesinaron y ponían a la chica con fotos de su Facebook con una pollera corta, pintada, como saliendo a bailar, y esto estaba marcando, digamos, que la víctima de alguna manera se había expuesto a un riesgo o había salido sola, ¿se acuerdan el caso de las mochileras? Creo que fueron asesinadas en Ecuador, si no me equivoco, que decían se fueron solas, casi como si hubiera una responsabilidad de las víctimas en ir a buscar un riesgo y entonces, bueno, se lo ganaron o se lo buscaron de alguna manera. Este tipo de estereotipos que todavía están súper presentes en las investigaciones es una de las cuestiones sobre las cuales hay que intervenir y hay que empezar a erradicar y a limpiar para poder llevar adelante una investigación con perspectiva de género. También esta mirada evita la pérdida o la degradación del material probatorio porque lo que nos tratamos de identificar en ese momento, en esos primeros momentos, esas primeras diligencias de la investigación, sobre todo en la escena del crimen y en la autopsia del cadáver, que son allí donde, digamos, tenemos el acervo probatorio más rico o más sustancioso, digamos. Lo que no buscamos en ese momento es muy probable que lo perdamos después. Si uno no interviene sobre un cuerpo luego de, inmediatamente después de ser cometido el crimen, se puede degradar el material biológico, podemos no encontrar cosas, se limpia la escena del crimen, en fin, ustedes saben, lo que se busca en esos primeros momentos es determinante y cuando lo que vamos a buscar son precisamente estos elementos para probar después los componentes de género que tiene el crimen, pasa exactamente lo mismo. Luego también para alcanzar la adecuación típica acertada de los sucesos, esto que hablábamos también en la clase pasada de la necesidad de que las calificaciones de femicidio sean las calificaciones centrales o se parta de esa hipótesis y que después, si además hay otras figuras típicas que encuadran en el crimen, está bien, pero la necesidad que tenemos como Ministerio Público Fiscal de tener estrategias que tienen que ver con la política criminal del organismo, cuando los ministerios públicos se ponen en su agenda, como lo han hecho muchos ministerios públicos en nuestro país, incluso en la provincia de Buenos Aires, también en el Nacional y muchos otros, erradicar o trabajar centralmente para intervenir sobre los casos de violencia de género de una manera más eficaz, una de las estrategias, las estrategias de cada caso en particular, cada uno de los fiscales y las fiscales que intervenen en un caso, tienen que llevar su labor en línea con esas estrategias de persecución penal que se fijan los organismos. Si los organismos en general, los ministerios públicos tienen esta perspectiva, estos objetivos de política criminal y los tienen que tener porque así lo exigen los mandatos internacionales, entonces los casos también tienen que perseguir, cada uno de los fiscales tiene que perseguir en su caso estos objetivos de probar los componentes de género de los crímenes. Y para eso también hay que intervenir con perspectiva de género, para poder colectar los elementos suficientes para poder probar la acusación por estas figuras específicas. Y también, este es otro de los elementos que tiene la perspectiva de género, es que permiten comprender cómo esta diferencia de roles entre varones y mujeres, esta asimetría de poder, las funciones que se atribuyen a uno y a otro en términos sociales, las mujeres en los espacios privados y los hombres en la vida pública. Entonces, las mujeres que están en sus casas no les va a pasar nada, pero si salen a la afuera, por ejemplo, entonces están expuestas a riesgos que se tienen que, entre comillas, ganar de alguna manera. Y cómo, digamos, estas asimetrías y sobre todo esa subordinación de las mujeres son el escenario propicio para que los crímenes se cometen. Es necesario, y también lo conversábamos un poco el otro día, además de acreditar la comisión del crimen, poder entender el contexto general en el que ese crimen se comete y poder entender las condiciones que hicieron posible que ese crimen se cometa. Para eso hay que poder comprender que no son crímenes aislados, que si bien ese agresor probablemente haya cometido ese solo hecho o no, pero que son, estamos hablando de privados, de personas particulares, de todas maneras es un engranaje más de un fenómeno extendido y social que se produce por una serie de condiciones que están ahí presentes y que también son parte de la tarea investigativa de la Fiscalía acreditar, ¿no? Comprender el crimen en ese contexto generalizado de violencia. Otro de los elementos que integra el deber de violencia reforzada son los requisitos que tiene que tener una investigación fiscal en un caso de estas características. Estos que vemos aquí, el de oficiosidad y proactividad, forman parte de la eficacia y de la eficiencia que tiene que tener una investigación. La oficiosidad implica, por supuesto, en un caso de un femicidio, no estamos hablando de casos de acción privada, pero sí que ante la noticia de cualquier crimen se tiene que desplegar a partir de ahí de manera inmediata y oficiosa y de oficio, sin ninguna dilación, una investigación. Esto también corre, por ejemplo, para los casos de desapariciones que hablábamos antes, las desapariciones de mujeres, al igual que ocurrió en Ciudad Juárez, pero aparece mucho en nuestro país situaciones de desaparición, que ustedes deben saber perfectamente que muchas de ellas derivan en apariciones posteriores. Lo que tenemos frente al fenómeno de desapariciones de personas es una multiplicidad de causales enorme y bien diversa entre sí, cuestiones de violencia familiar, cuestiones de senilidad de personas mayores, de insanía mental, de conflicto de todo tipo, pero también algunas desapariciones son después la antesala de lo que va a ser un femicidio. Entonces, también este requisito de oficiosidad implica, cuando hay una desaparición o cuando ya hay una noticia de un crimen, también desplegar e iniciar de manera inmediata una investigación eficaz. Incluso cuando no hay detrás una familia ni una querella que está moviendo el caso, porque esto también lo vemos mucho en un montón de investigaciones en las cuales se priorizan aquellos casos donde o hay querellas fuertes o hay una familia que exige justicia, que está detrás del caso, que se presenta, etc. Aún cuando vemos víctimas que están solas o que no tienen nadie que vaya a pedir por la resolución de ese crimen, de todas maneras hay una obligación absoluta de priorizar esas investigaciones para las fiscalías. Lo mismo tiene que ver con lo mismo, es otra faceta de la ultra eficacia que se exige a las fiscalías en estos casos, que tiene que ver con la exhaustividad de esa investigación, agotar cada uno de los elementos de prueba posible y hacerlos de manera inmediata. Esto, ahora, por ahí si tenemos un poco de tiempo, podemos pensar en algunas herramientas vinculadas con teoría del caso, ¿no? Como la fiscalía, luego de estas primeras diligencias que se hacen de manera urgente, que es la intervención en la escena del crimen, la autopsia, que es lo que casi se hace de manera automática, se puede sentar con esos elementos y desarrollar alguna serie, una o varias teorías del caso, a partir de varias hipótesis. Y a partir de esas hipótesis delictivas que tenemos, desarrollar la investigación de manera exhaustiva. Nuevamente, cuanto más dilatemos la producción de pruebas, más difícil va a ser hacerse de los elementos para acreditar los crímenes. Entonces, todas las investigaciones tienen que ser exhaustivas. Y la última, que la decimos siempre, y hacemos muchísimo hincapié en esto, es que todas las investigaciones de femicidio tienen que tener, tienen que partir de la hipótesis de un femicidio. Allí donde hay un cadáver o una presunción de la muerte violenta de una mujer o de una persona de identidad femenina, la primera hipótesis que tenemos que tener sobre la mesa, la primera teoría del caso, si quieren, es que eso fue un femicidio. Después, y esto lo decimos también muy enfáticamente, porque se discute bastante, sobre todo nos ha pasado mucho en capacitaciones con fuerzas de seguridad, donde se pone en duda esto, pensando en que por ahí puede distorsionar, casarse, entre comillas, con una determinada hipótesis, puede distorsionar otras líneas posibles de investigación. Nosotros decimos, eso no tiene por qué ser así, porque uno puede tener cinco hipótesis distintas, pero una necesariamente tiene que ser el femicidio. Porque si esa hipótesis, para desarrollar esa hipótesis, se ha tenido el caso, hay que ejecutar una serie de medidas de prueba, que si no las hacemos y después pensamos, digamos, que pueden ser, por ejemplo, una hipótesis de homicidio, crímenes, causa, aquellas que tienen que ver, aquellas producciones de medidas que tienen que ver con probar los componentes de género, etc., no las vamos a hacer de manera prioritaria y nos vamos a perder de esa línea investigativa y de esas pruebas que tienen que estar ahí en un primer momento. Con lo cual, la hipótesis de homicidio tiene que estar siempre. Puede convivir con otras o no y puede, durante el transcurso de la investigación, luego ser descartada. Si vamos avanzando y vemos que la investigación se va para otro lado, porque el móvil aparece por otras razones, entonces se puede descartar la hipótesis de homicidio. Pero no nos perdimos de esos primeros momentos. Este les diría que es como, es la pauta principal que tiene tanto el protocolo de UFEM como el modelo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres y todos los protocolos provinciales que también se han dictado en consecuencia. Otro de los requisitos también importantísimo es asegurarse la prueba. Esto que llamamos la cadena de custodia, que está en todos los manuales de criminalística, pero en los hechos después vemos muchísimos problemas en la cadena de custodia, que es que, lo deben saber todos, pero lo explico muy básicamente, tiene que ver con que todo lo que se colecta en la escena del crimen tiene que asegurarse una cadena de custodia. Se sella la prueba en ese momento, se rubrica con la firma de testigo, se lacra lo que fuera, los recaudos que se necesiten para rotular la prueba y cerrarla, y después cada vez hay un formulario, una fichita, donde se identifica y se firma cada mano que toca esa prueba. Si la policía se la entrega a la fiscalía, entonces se firma la entrega y así todo, porque esta es la única manera de asegurar que esa prueba después tenga validez en el juicio y no se pierda ningún elemento de prueba. Otro de los puntos también importantes a la hora de investigar o en casos de violencia de género tiene que ver con la libertad probatoria, y esto se aplica para los femicidios, pero se aplica para cualquier caso de violencia de género, y lo vemos sobre todo porque muchos de estos casos son cometidos a puertas cerradas. A diferencia de la mayor parte de los delitos que tienen a la vía pública, digamos, a los espacios públicos como principal escenario, los casos de violencia de género suelen ser cometidos adentro de los hogares. Todavía hoy, los femicidios, el espacio de comisión más recurrente para los femicidios es el hogar de las personas, con lo cual, en un femicidio vamos a tener un montón, en otras pruebas vamos a tener un cadáver, vamos a tener una señal de crimen, pero en la mayor parte de los casos de abusos sexuales, por ejemplo, de violencia doméstica, va a ser más difícil probar el hecho porque contamos con el testimonio de la víctima y tenemos, digamos, arrastramos detrás con este mito de que testimonio único y que es la única prueba posible de un delito. Por el contrario, lo que marca la ley 26485, que es la ley de protección integral para todas las formas de violencia contra las mujeres, es un mandato muy claro de libertad probatoria. Esto también es una obligación, una invitación a los ministerios públicos, a las fiscalías, para que empecemos a desarrollar estrategias alternativas para aprobar estos delitos y para aprobar también la violencia de género. Y esto también tiene que ver con romper un poco los esquemas que tenemos de aplicación neutral del derecho y de las herramientas que tenemos a mano del derecho, la doctrina, la jurisprudencia, las formas de concebir la prueba, la valoración probatoria, etcétera, como si interveniéramos sobre un fenómeno criminal que se desigual a otro. Y no estamos investigando una estafa, ni estamos investigando robos de celulares. Estamos investigando un fenómeno delictivo que tiene determinadas características de comisión. Y una de ellas es que muchos de los delitos se cometen a puertas cerradas. Entonces, frente a eso, la respuesta de las y los investigadores no puede ser no tengo elementos suficientes para acreditar el hecho, entonces el caso lo desplazo o lo abrevio o pongo salidas alternativas o lo archivo por falta de prueba, por principio de inocencia, etcétera. Estamos interviniendo sobre escenarios desiguales y para intervenir sobre escenarios desiguales el principio de igualdad tiene que acomodarse, digamos, a la necesidad de dar una respuesta estatal frente a estos delitos. Esto implica la libertad probatoria que en términos de violencia contra las mujeres entonces juega de manera armónica con el principio de la escena crítica que es el principio general de nuestro código procesal. Otro de los elementos centrales también de la debida de diligencia es el derecho de las víctimas. Especialmente en el sistema acusatorio ustedes tienen un sistema acusatorio con lo cual tiene un ejercicio mucho más amplio de incorporar de manera activa a las víctimas en los procesos penales. Digamos, ya dejamos un poco atrás ustedes, no nosotras que tenemos todavía un código inquisitivo, pero en todas las provincias que tienen sistema acusatorio dejamos atrás esta cosa de que el Estado se apropia del conflicto y las víctimas quedan por fuera de este conflicto penal. Todo lo contrario, las víctimas ingresan al proceso penal de una manera más activa, tienen derechos a participar en sentido estricto de los casos tanto como querellantes como sin presentarse como querellantes, pero de todas maneras que su voz sea escuchada, que se le brinde información permanente sobre el proceso. En muchos casos también de violencia contra las mujeres es importante que a las víctimas se les anuncien aquellos actos que pueden llegar a ser peligrosos, a desatar violencias reiteradas sobre ellas como por ejemplo alguna instancia judicial, una convocatoria a juicio, una detención del imputado, un procesamiento, lo que fuere digamos que puede movilizar que las víctimas o una libertad incluso, una domiciliaria o lo que fuere, es importante que las víctimas sepan para que puedan tomar también recaudos o que los propios jueces o juezas puedan tomar recaudos para la protección la necesidad de tomar medidas vinculadas con la participación de grupos especiales de víctimas, por ejemplo mujeres migrantes, la necesidad de que si hay personas de pueblos originarios que hablen otro idioma que se garantice la traducción, creo que hay un micrófono abierto por ahí, no sé si alguien tiene a ver si lo ubico, bueno. Estoy buscándolo yo, Mariela. Ah, listo, listo. Que se les brinde trato digno, respetuoso y especializado durante todo el proceso, hay que tener también en cuenta que cuando hablamos de crímenes por razones de género, también incluimos en este universo los crímenes de odio y de prejuicio contra población trans, contra el colectivo LGTBI, y este es un colectivo que tiene en relación con el sistema de justicia, un vínculo que en general es de persecución y también de violencia, con lo cual hay que garantizar especialmente allí un trato respetuoso y especializado, tenemos una ley de identidad de género que es importantísimo que se cumpla y se ve muy poco el cumplimiento pese a que es ley en las audiencias es importante que a las personas trans se las identifique en los juicios tanto si declaran como testigos como imputadas como lo que fuere o como familiares de víctimas con su nombre autopercibido con el nombre con el que se designan especialmente no importa si tienen DNI ya tramitado o no tienen que ser nombradas como corresponde porque eso hace al respeto de sus derechos y de su identidad y nosotros dentro del sistema de justicia tendremos que hacer cumplir estos derechos porque suele arrastrarse digamos desde las actuaciones policiales con sus nombres a veces de la documentación que tienen a mano y esto hay que estar atentos para identificarlo y el último de los elementos también importantísimo es tener en cuenta lo que se llama el enfoque interseccional ¿qué es esto? es que en general en general no muchas veces pasa que las mujeres además de estar expuestas a los riesgos vinculados con identidad de género y que han ocasionado el dictado de todos estos mandatos internacionales de estas exigencias estatales diferenciales para intervenir sobre esos riesgos y sobre esas vulnerabilidades a veces están atravesadas por otras situaciones que las hacen aún más vulnerables y que hay que tenerlas en cuenta no solamente para merituar los elementos de prueba a la hora de formular una acusación sino también para tener en cuenta la participación en el proceso de esas personas que tienen que ver con las mujeres lesbianas o las mujeres trans las mujeres pertenecientes a otras etnias o a pueblos originarios las mujeres discapacitadas las mujeres pobres las mujeres niñas o adultas mayores las mujeres rurales las mujeres analfabetas las mujeres migrantes todos estos elementos en general profundizan las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres y tienen que también ser contemplados en todas las investigaciones para probar el contexto y los hechos Agus querés retomar desde acá Hola a todos y a todas que les haya presentado bueno en esta segunda parte queremos contarles un poco en qué consiste el protocolo UFEM pero también el protocolo el modelo de protocolo latinoamericano utiliza todos los estándares que ya contó Mariela pero bueno lo importante una vez más contarles que el UFEM es una adaptación al ámbito local del modelo de protocolo latinoamericano investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género feminicidio y feminicidio que es un documento pensado para toda la región que tiene una parte muy importante conceptual pero también una dedicación muy fuerte a todo lo que son estándares pero también a medidas concretas de investigación a la hora de pensar un protocolo para los fiscales y las fiscales de Argentina y en particular para mi caso de dicción tuvimos que elaborar un instrumento mucho más corto con un desarrollo conceptual un poco más acotado pero sí tratamos de mantener las cuestiones básicas los conceptos básicos de feminicidio también estos estándares internacionales que mencionaba Mariela y también algunas cuestiones muy prácticas para la investigación sobre todo esta pregunta que son las primeras que es cómo se prueba el componente de género eso es como el gran desafío del protocolo el protocolo les contamos rápidamente se hizo para el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y también para el sistema federal porque la UFEM funciona en el Ministerio Público Fiscal de la Nación y fue adoptado tanto por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires como ustedes saben sino también por las provincias de Salta de Chubut de Corrientes de San Luis de Jujuy y recientemente por la provincia de Santa Fe así que sumado a los dos protocolos que también tienen los Ministerios Públicos de la Provincia de La Pampa y de Mendoza podemos decir que casi la mitad de los Ministerios Públicos de la Argentina cuentan hoy con algún protocolo de investigación de femicidios y todos reconocen como base el modelo de protocolo latinoamericano así que en ese sentido dialogan podemos dialogar entre los Ministerios Públicos porque todos estamos respondiendo a la misma base conceptual y de estado bueno también en esta presentación muy rápida del protocolo el protocolo tiene todos estos contenidos como les decíamos una parte conceptual y su bajada al Código Penal Argentino porque obviamente el modelo latinoamericano no tenía en cuenta cada una de las legislaciones de la región después los espectadores internacionales los contextos femicidas que ahora vamos a contar un poquito lo que son y después parámetros para la investigación y como les decía después diligencias concretas tanto en la escena del hecho o el lugar de hallazgo o el medio las diligencias de investigación también las previsiones que detectamos importantes tener en cuenta en la relación con las víctimas la preparación del juicio las diligencias de la etapa oral pero también nos pareció importante hacer un capítulo específico para aquellas diligencias que son importantes tener en cuenta en la etapa de ejecución de la gente y finalmente incorporamos una lista de verificación a pedido de las y los fiscales porque era un modo de tener a mano por lo menos para la llegada a la escena del hecho o evaluar el hallazgo de las diligencias más importantes imprescindibles que tienen que hacer las y los investigadores bueno a la hora de pensar en el ámbito de aplicación del protocolo además de que es una cuestión formal uno cuando inicia cualquier documento dice a quién me está dirigido y cuál es el ámbito de aplicación esto es una una decisión ejecutiva digamos bien importante porque no solamente nos está hablando de cuándo usar el protocolo como sugerencia las y los fiscales sino desde cuándo se aplican estos estándares y estos conceptos cuando nosotros hablamos del ámbito de aplicación del protocolo estamos diciendo desde cuándo sugerimos a las y los fiscales tener en cuenta todos estos principios que veníamos desarrollando por eso cuando pensamos por ejemplo como recién decía Marius cuándo se aplica la hipótesis de femicidio o ante qué casos se aplica la hipótesis de femicidio la respuesta es en qué caso la otra pregunta es en qué caso se aplica el protocolo de investigación y por eso la respuesta a esas preguntas son ante cualquier caso de muerte violenta de una mujer y con eso nos estamos refiriendo no sólo a los homicidios que tienen como víctima a una mujer sino también a los casos de suicidios a los casos de accidentes y a los casos de muerte sospechosas de criminalidad o sea ante el hallazgo del cadáver de una mujer la sugerencia es póngase de los lentes de género aplique o introduzca la hipótesis de femicidio para identificar ya en ese momento los signos e indicios que puede haber de violencia de género en la columna que nos preguntamos para qué tiene que ver con eso para investigar con perspectiva género desde el principio identificar los signos e indicios también desde este momento para impedir que un análisis posterior cuando uno se da cuenta después de hablar con los investigadores o después de leer algunos documentos dice uy esto podría ser un femicidio ya no tiene el escenario para ir a buscar allí los signos e indicios que característicos que suele haber en los femicidios por eso el componente de género en general se puede probar ya en el escenario por eso es importante desde ese momento cero ya tener en cuenta la hipótesis del femicidio entonces en qué casos se aplica el protocolo como decíamos homicidios suicidios accidentes muertes sospechosas de criminalidad incorporamos también en los casos de desapariciones de mujeres desapariciones involuntarias en esos casos también es importante parajar la hipótesis del femicidio pero también el protocolo se puede usar o sea también estos lineamientos se pueden usar en los casos de tentativa en los casos de femicidios vinculados de varones la víctima sea un varón pero donde también haya presente un componente de género que sea importante probar y en general los crímenes de género cuando el protocolo habla de mujer o de mujeres nos estamos refiriendo por eso hacemos la aclaración no solo a las personas de sexo femenino sino también a aquellas personas que tienen identidad de expresión de género femenino de acuerdo de acuerdo con la ley de identidad eso lo explicamos al principio después no lo explicamos más porque el concepto que tomamos de mujer o de mujeres es de acuerdo con la ley desde cuándo desde el inicio de la investigación de la muerte violenta de una mujer y como les contábamos recién hasta el final del procedimiento penal inclusive para la etapa de ejecución ahí también hay algún componente alguna perspectiva de género algún lineamiento que es importante tener presente para cumplir con estos mandatos internacionales y entre los objetivos además de investigar con perspectiva de género identificar los signos e indicios de la violencia de género desde la escena del hecho el protocolo también toma parte de su desarrollo para promover la coordinación inter e infra institucional y sobre todo para garantizar los derechos de las víctimas bueno entramos en la parte dura ¿no? ¿cómo se investigan los casos de muertes violentas de mujeres? por supuesto como en cualquier caso nosotros asistamos a las y los fiscales a a elaborar su teoría del caso para para nosotras además esta mención es especialmente importante porque en el sistema federal todavía el sistema acusatorio no está vigente el sistema adversarial entonces esto que para ustedes ya no es novedad para nuestros hospitales es importante para poder determinar estos tres marcos ¿no? el marco fáctico el marco jurídico y el marco probatorio el marco fáctico para la explicación de los hechos relevantes para después formular la acusación el marco jurídico analizar la manera en que se van a subsumir ese marco fáctico en un tipo penal determinado y por supuesto el marco probatorio que es el que identifica la veracidad acredita la veracidad de los hechos a partir de la identificación de que ya se había hecho como proposiciones fácticas bueno ¿cuáles son los objetivos de la investigación? ¿qué es lo que pretende una investigación en un caso de femicidio? como en los demás casos de homicidios el objetivo de la investigación es construir medios de convicción sobre la ocurrencia de una muerte violenta y además sobre la identidad y la responsabilidad de los autores o autor y partícipe o partícipe ¿no? hasta acá es lo mismo o muy similar a lo que buscamos probar en cualquier homicidio ¿no? que una persona mató a otra y además que esa muerte es adjudicable de manera causal y que además es dolorosa por ejemplo ¿no? pero cuál es la diferencia cuando se investiga un femicidio qué otra cosa hay que probar para que un homicidio sea un femicidio porque por supuesto todos los femicidios son homicidios pero tienen algo más que acá identificamos en violeta como la violencia de género esa especificidad un tipo de violencia específica es la que convierte una un hecho que podría encuadrarse en el artículo 79 en una de las agravantes del artículo 80 en particular el 80 inciso 11 por ejemplo que como habíamos dicho la otra vez es la el tipo penal más adecuado para visibilizar en estos casos la violencia específica de género por supuesto otros tipos de violencia pueden generar alguno de los otros incisos del artículo 80 no es el último el único homicidio grabado por un tipo especial de violencia pero bueno en este caso la violencia específica es la violencia de género como hace el modelo latinoamericano y como hace el protocolo UFEM para probar la violencia de género cual es la herramienta que utiliza para probar la violencia de género es lo que se han denominado ya en el modelo de protocolo latinoamericano los contextos gemicidas y ahora vamos a desarrollar mejor que son los contextos gemicidas por ahora dejémoslo en una parchita solo para revisar antes bueno en qué consiste el plan de investigación cuando nosotros como fiscales nos ponemos a diseñar este plan de investigación vamos a tener en cuenta que por supuesto el plan de investigación tiene los tres objetivos que comentamos recién poder acreditar en marco fáctico jurídico y probatorio para presentar la acusación pero y esto es lo que nos interesa resaltar a partir de lo que comentaba Mariela con respecto a la hipótesis inicial cuál es la hipótesis inicial sugerida o recomendada en los casos de muertes violentas de mujeres este plan de investigación insisto como cualquier otro de homicidio puede partir de una o más hipótesis iniciales y tiene que tener en cuenta los problemas que presenta cada una de estas hipótesis las líneas lógicas de investigación de acuerdo con el tipo o modalidad de homicidio que se va a plantear por supuesto el plan de investigación no es fijo y puede ser modificado durante el proceso según los resultados que arrojen las tareas investigativas pero esto es lo que nos interesa ver que este plan de investigación no debe cerrar su mensual hipótesis y además una de esas hipótesis se recomienda que sea el femicidio se recomienda que a esa violencia se le sume la posibilidad de que esa violencia sea una violencia específica la violencia de gente bueno ¿qué son los contextos femicidas? ¿a qué nos referimos cuando decimos los contextos femicidas son nuestra herramienta para probar el componente de género? bueno en ambos protocolos como les decía y por supuesto varios de los que después adecuaron o adoptaron el modelo latinoamericano los definen como herramientas conceptuales que le permiten a los investigadores identificar los signos indicios propios de cada uno de los femicidios en cada uno de los escenarios de modo tal de guiar la investigación por eso el concepto de contexto femicida se nutre a su vez de dos subconceptos que son los signos indicios escenarios de investigación es decir que según el tipo de contexto femicida que nosotros podamos advertir que se da ya desde la escena del crimen nuestra tarea es identificar cuáles son los signos e indicios característicos de este tipo de contexto femicida en cada uno de los escenarios de investigación es decir en la escena del hecho en la del hallazgo en la autopsia en algunas circunstancias alrededor de los hechos en la víctima y el victimario en cada uno de esos escenarios vamos a encontrar signos e indicios específicos de un tipo de una modalidad de un contexto femicida que usualmente están presentes en este tipo de femicidios pero que su ausencia no descarta que el caso se trata de un femicidio sino aquellos que se han podido reconstruir a partir de la práctica y a partir de la experiencia como normalmente presentes en la escena del crimen por ejemplo o en la autopsia sin adelantarme pero si para ejemplificar por ejemplo en el caso de un femicidio íntimo que es el femicidio más clásico nosotros o se suele ver en la escena del crimen por ejemplo la utilización de determinadas armas por ejemplo la utilización de cuchillos o demás instrumentos que suele haber en los domicilios y eso es una característica eso es un signo e indicio del componente de género que en uno de los escenarios de investigación y que nos va a definir que probablemente eso sea un femicidio y además un femicidio íntimo con determinadas características por supuesto estos contextos femicidios que están definidos por algunas características que vamos a ver y por la presencia de estos signos e indicios no coinciden con la calificación jurídica sino que son una herramienta conceptual una forma de abordaje relacionada más con una cuestión conceptual o probatoria que con la calificación que en definitiva pueda tener un determinado caso bueno los contextos femicidas que nosotros identificamos en el protocolo UFEM tomaron como base el modelo latinoamericano pero con algunos ajustes derivados de la fenomenología que hay en Argentina que no es la misma que en el resto de la región y sobre todo que no es la misma que la forma en que las mujeres son asesinadas por ejemplo en Centroamérica pero básicamente los contextos femicidas que definimos estos cinco que ahora vamos a ir desarrollando uno por uno por eso ahora solo se los menciono el femicidio íntimo o el femicidio familiar o intrafamiliar el femicidio sexual que puede ser o no íntimo el femicidio en contextos de criminalidad organizada en el cual sí como les decía hicimos alguna modificación alguna adaptación a la realidad argentina porque en el modelo latinoamericano estaba definido como femicidios en grupo pensando sobre todo en los fenómenos de Mara y de una criminalidad diferente a la que está en Argentina por eso nosotros pensamos más en la criminalidad organizada vinculada por ejemplo con la trata de personas o con la narcocriminalidad entonces lo definimos de una manera diferente y el contexto que añadimos porque no estaba en el modelo latinoamericano pero sí tenía para nosotras una importancia una gran importancia eran los contextos de travesticidio una forma particular en la que son asesinadas las mujeres trans y travestis que merecía tener su propio desarrollo conceptual y además identificar los signos e indicios característicos que presenta cada uno de estos casos bueno ahora los invitamos a desarrollar cada uno de estos contextos y analizar juntos cómo se prueba en cada uno de estos casos el componente de género el feminicidio íntimo o familiar o intrafamiliar es el que se ve en el ámbito de los vínculos de pareja expareja y familiares entre víctima y víctima generalmente se inscribe en un ciclo de distintos tipos de violencia previo física sexual psicológica verbal o económica que muchas veces terminan en este acto feminicidio si bien estos casos normalmente están precedidos de violencia de violencia de estas características no es necesaria esta violencia para que la muerte violenta de una mujer en este determinado contexto pueda ser considerado un feminicidio muchas veces el componente de género puede ser probado incluso en la forma en la que se llevó a cabo el homicidio y en sí todo el agravante está puesto en ese momento aunque antes no haya habido ningún indicio ninguna prueba de que eso era una relación violenta o que haya alguna situación de particular riesgo que se estaban por separar y que hay un embarazo digamos muchas veces esto sucede pero algunas otras veces de las que no y eso no descarta que el caso pueda ser considerado un feminicidio para ejemplificar este caso ustedes por supuesto lo conocen porque es de la provincia de buenos aires pero quería mostrar el caso del feminicidio de claudia jaster a manos de su marido fernando parré sobre todo porque en esta entrevista que le hacen a la fiscal ella dice este crimen es un feminicidio de manual es un feminicidio íntimo de manual podemos decir tiene todas las características que se advierten en estos casos en los que el agresor es la pareja o la expareja respecto de una mujer en los cuales hay una forma de violencia específica que es la que podemos identificar en este contexto feminicida lo que hicimos en el protocolo de UFEM fue juntar en un cuadro de doble entrada en cada uno de los contextos feminicidas cuáles son los signos indicios que suelen estar asociados a ese contexto en particular en cada uno de los escenarios de investigación cuáles son los signos indicios característicos de un feminicidio íntimo en la escena del crimen en la autopsia en la víctima y en el víctima traeríamos el caso Farré porque es un caso que nos permite pilar muchos de estos hallazgos que nosotras también tomamos a partir de el modelo latinoamericano pero también de los casos que tuvimos en UFEM que son los que usualmente se encuentran en los contextos feminicidas íntimos o intrafamiliar por ejemplo que en la escena del crimen si hay convivencia suele ser la escena del crimen en el domicilio común y si no hay convivencia en el domicilio del egresor o de la víctima en el caso de Farré o en el domicilio en el que vivía la víctima también muchas veces están asociados a otros domicilios en los que habitualmente la víctima se mueve por ejemplo en su lugar de trabajo en el colegio de los hijos o de las hijas etcétera también en el lugar del hecho se advierten por ejemplo signos de agresión y violencia simbólica rotura de objetos de muebles de cuadros de objetos de valor como fotografías recuerdos o si hay mascotas puede haber también signos de maltrato de las mascotas otra de las características que se advierte en la escena del crimen es esta mención que hacíamos a cuáles son los instrumentos normalmente utilizados en los homicidios íntimos y se verifica la presencia de instrumentos domésticos como cuchillos de cocina como en el caso del parré martillos palas aquello que se encuentra fácilmente en el domicilio con respecto a la autopsia los signos indicios más comunes en los homicidios íntimos tienen que ver con las señales de utilización de violencia excesiva o un elevado número de heridas lo que se conoce como volquil para cometer el crimen ¿se acuerdan cuando pasamos en el primer encuentro de ese tango ese tango amablemente que yo les decía de este tango vamos a volver a hablar cuando veamos qué solemos encontrar en el escenario del crimen bueno ese caso que puede ser catalogado como un homicidio íntimo porque era una pareja encontramos esto que mencionamos por ejemplo el tango no refiere por ejemplo a una violencia previa pareciera que todo sucedió en el momento pero sí que el componente de género o el signo de indicio más característico de los homicidios íntimos se encuentra en ese tango cuando dice que le dio 34 puñaladas que es muy parecido al caso de Torrey que le dio 74 puñaladas es decir que esto que se conoce como overkill se refiere a esto la excesiva violencia o la excesiva cantidad de heridas mortales y que se aprecia en la autopsia bueno así hay otras señales características de violencia que es característica de los homicidios íntimos como algunas señales de violencia previa que hay en la víctima o algunas señales sobre su falta de socialización sociabilidad algún deterioro de salud física o psicológica bueno todo esto está en el protocolo UFEM no vamos a hablar todo pero sí nos parece que es importante si ustedes pueden mirarlo porque de ahí van a faltar mucha información con respecto a cuando uno llega a una escena del crimen cuando uno se pone los dentes de género y cuando uno introduce la hipotesis de femicidio a su vez después tiene que tratar de ver a partir de lo que encuentra qué tipo de contexto femicida puede ser para después ver ahí cómo puede probar el componente de género ¿seguís vos María con el femicidio sexual querés? Dale, dale bueno otro de los que mencionaba August ahí los femicidios identificados como contextos femicidas usualmente presentes en esto que llamamos crímenes de género son los que llamamos femicidios sexuales que puede ser ejecutado por una persona desconocida o también incluso por una persona conocida incluso a veces coinciden los femicidios íntimos con los femicidios sexuales hay componentes sexuales detrás de los femicidios íntimos pero está precisamente bien pensado de una manera autónoma justamente por esto que creo que hablamos la otra vez en el sentido de que muchas sentencias excluyen el femicidio cuando no tenemos una relación previa entre víctima y victimario sin embargo los femicidios sexuales entre personas desconocidas son bien usuales o entre personas que no son pareja pero se conocen pero no son pareja sino que son o vecinos o un varón que pretendía una mujer ¿se acuerdan? bueno el otro día tuvimos un caso muy nítido de esto que fue el caso de Tucumán de la persona esta que acechaba a una profesora de inglés y la terminó matando y se terminó suicidando no hay un vínculo previo allí pero si hay un componente previo a un deseo sexual o un deseo de poseer a las víctimas está detrás de los femicidios y de estas razones de género siempre presente esta cuestión vinculada con la cosificación de las mujeres con la mercantilización de sus cuerpos con la propiedad de las mujeres por parte de los varones si no es mía no es de nadie bueno esto que escuchábamos en los tangos también así que este universo de femicidios que son los femicidios con un componente sexual también son digamos dentro de lo que tenemos acá por lo menos en América del Sur el segundo de los universos más importantes o de los contextos femicidas más importante entonces como les decía puede darse en un ámbito vincular o no vincular y ser cometido por personas conocidas o incluso también por desconocidos a veces se expresa en ataques sexuales concretos hay una violación que antecede al crimen o hay un ataque sexual o hay un acechamiento una persecución identificación de una mujer para cometer un delito sexual o a veces no a veces vemos sobre todo no se ve mucho también en esta en esta región pero lo vemos en las películas donde hay escenarios vinculados con con algún componente simbólico un ataque sexual que no llega a ejecutarse una violación específica y esto también lo digo porque a la hora de buscar prueba si no hay una violación consumada o no podemos ver que hay lesiones en la zona genital o anal de las mujeres o no hay semen del agresor no quiere decir que tengamos que descartar el femicidio sexual puede haber un componente un deseo sexual presente que va a estar más identificado con el móvil del crimen y no tanto con lo que se ejecutó concretamente del hecho pero estamos hablando de este tipo de de femicidios y al igual que que decíamos recién de los femicidios íntimos también tienen algunas características específicas en su modo de de ejecución en el procedimiento femicida incluso también en la forma de descartar los cuerpos en los rastros que se dejan uno de los casos más conocidos que tuvimos en Argentina que fue también bastante emblemático en nuestro país fue el caso de Mangieri aquí estamos hablando de una situación en la cual el agresor no tenía un vínculo de intimidad de pareja con su víctima sino que era el encargado del edificio donde ella vivía se acuerdan seguramente el caso de Ángeles Rawson donde tratando de abusar sexualmente de ella la ahorcó y después descartó su cuerpo en un basural adentro de una bolsa de basura que es lo que usualmente hacía y allí es donde fue encontrada de casualidad el cadáver de la niña entonces aquí también algunas de las cosas que aparecen en este crimen muy mediático que lo seguimos muchísimo por los medios de comunicación son muchas de las cosas que el protocolo de femicidio identifica como asociada a los femicidios sexuales en relación con el espacio donde se suelen cometer estos crímenes si tiene que ver con una relación íntima puede haber algunos componentes parecidos a los espacios de los femicidios íntimos que son los que decíamos antes en el espacio en la vivienda de la víctima o en la vivienda común y si no hay relación previa suele ocurrir en la vida pública por ahí en lugares poco iluminados en un callejón donde donde el ataque no pueda ser visto en general en los horarios nocturnos o muy temprano en la madrugada donde hay poca circulación de gente en relación con el descarte del cuerpo también se advierten estos crímenes en general el desprecio sobre el tratamiento del cadáver las lesiones incluso posmortem la forma de deshacerse del cadáver en esto en bolsas de basura en basurales en zanjas tratamiento de residuo digamos como un cuerpo que se descarta un peso simbólico muy fuerte de desprecio sobre ese sobre ese cuerpo ya asesinado y que no pudo ser poseído a veces en la forma de comisión tiene que ver con esto que les decía antes acecho de las víctimas persecución identificación de una víctima y obsesión respecto de ese cuerpo de esa persona incluso pueden ser sorprendidas en la vía pública para los ataques en las autopsias en la autopsia en el cuerpo de la víctima puede haber además de las lesiones mortales puede haber lesiones específicas vinculadas con la con alguna una violación sí consumada en la zona genital en la zona anal pero también también lesiones defensivas en manos antebrazos esto ocurre en general en cualquier ataque donde la víctima ofrece alguna resistencia y también es importante esto para la autopsia sobre todo tenerla en cuenta que puede haber restos biológicos en el resto del cuerpo de la víctima si está claro que hay un feminicidio sexual la autopsia no se puede circunscribir exclusivamente a identificar restos biológicos o ataques en la zona genital de la víctima sino que también puede haber en el resto del cuerpo en semen saliva cualquier otra señal que hay que practicar otra otra serie de estudios que no son solamente los estudios genitales sino por ejemplo un barrio de ADN en todo el cuerpo para identificar si hay este tipo de rastros también en las uñas en los feminicidios sexuales sádicos también puede haber marcas de violencia en otras partes del cuerpo vinculadas con la genitalidad con la identidad femenina en la boca en los senos en las zonas genitales también puede haber mutilaciones cuando hay abusos sexuales sostenidos en el tiempo podemos encontrar en las historias clínicas o por parte de incluso de testigos médicos que hayan atendido a la víctima una serie de tomar el control una serie de elementos que pueden ser presentes como sangrado flujo vaginal fibrosis vaginal disminución de la libido todos estos elementos son elementos que pueden estar presentes en una mujer que fue abusada sexualmente o fue obligada a mantener relaciones sexuales crónicas o abusos sexuales crónicos pasa mucho con las mujeres que son explotadas sexualmente en los casos de trata este tipo de elementos pueden aparecer en el cuerpo de la víctima o en las historias clínicas también puede haber antecedentes de abusos por parte de los agresores y esto puede ser un elemento central cuando tenemos poca prueba para complementar la prueba un victimario que por ahí tiene cinco violaciones previas o aparecen a veces se comete un hecho y después empezamos a reconstruir para atrás y aparecen víctimas que todavía no denunciaron pero sufrieron hechos de violencia en fin hay un montón de elementos que pueden estar allí presente algunos signos relacionados con las características del hecho puede haber presencias o materiales utilizados para atacar para dominar para someter y controlar a la víctima para el abuso cuerdas lazos cintas en la boca en las manos en las piernas incluso también sustancias destinadas a bajar la capacidad de defensa de las víctimas tanto estupefacientes como incluso medicinales sustancias tóxicas de otro tipo que quizás incluso hacen que no haya signos de resistencia física por parte de la víctima pero esto suele ser utilizado en los ataques sexuales también por supuesto en los abusos también elementos de carácter erótico sexual o pornográfico cualquier objeto que evidencie dentro de la escena del crimen o de la escena donde fue cometido quizás la violación previa alguna escenografía vinculada con fantasías sexuales en fin todo esto puede aparecer o puede no aparecer una vez más son todos indicios están construidos de manera casuística de lo que se fue viendo en los casos de hecho sería muy rico seguir alimentando este protocolo a partir de los casos que se vieron pero el modelo latinoamericano tomó una cantidad de casos enorme de toda la región con lo cual estos son elementos que se suelen repetir en los casos ¿Aus? Bueno el tercer contexto femicida que como les contábamos tuvimos que redefinir a partir del modelo latinoamericano es el que denominamos femicidio en contexto de criminalidad organizada con eso nos referimos a los femicidios que ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas a veces de menor envergadura pero sí dedicadas a acciones ilícitas por ejemplo narcocriminalidad narcomenudeo trata de personas algunos casos de extorsión o distintos casos en estos casos lo que se advierte es que los femicidios de mujeres surgen a partir de la utilización de las mujeres de los cuerpos de las mujeres como mercancías a veces como producto de la venganza entre las bandas pero sobre todo por el escaso valor que se le da a la vida de estas mujeres o también como una forma de reprimir una desviación en relación a lo que se espera según el estatus que tiene por su gente muchas veces sobre todo los casos más truculentos de Centroamérica donde los cuerpos de las mujeres son utilizados para venganza o para amedrentar a los propios miembros de las bandas entonces aquí claramente hay características que son diferentes a los femicidios íntimos o los femicidios sexuales que tenía sentido advertir porque la investigación debe ser distinta porque lo que vemos en la escena del crimen también es distinta un caso que nos pareció importante para advertir por qué es importante poder catalogar el tipo de contexto femicidio en el que se da tiene que ver con que también debe advertirse que no todos los casos son femicidios íntimos también a veces hay una predisposición a entender que siempre el responsable el primer responsable tiene que ser la pareja o el novio o alguien cercano a la víctima y muchas veces se pierden otras hipótesis de investigación que son más complejas pero que nos permiten llegar a la verdad en el caso este es un caso bien antiguo que también sucedió en la provincia de Buenos Aires tal vez algunos de ustedes los más grandes lo recuerden que fue llamado el loco de la ruta habían aparecido o venían apareciendo muchas mujeres muchas trabajadoras sexuales asesinadas a la ruta a la vera de la ruta y la primera hipótesis que barajaron los investigadores es que se trataba de una persona con problemas loco que asesinaba a las trabajadoras sexuales por una especie de misoginia algún odio particular que tenía contra ellas bien el perfil del asesino serial que vemos en las películas pero había algo en la hazaña en la que se ponía en las mujeres pero además las características de las mujeres que no siempre había relación entre ellas había otros indicios que en un momento hicieron dudar sobre esta hipótesis que era la que es cierto explicaba de la forma más fácil por decir lo que estaba sucediendo y finalmente la investigación da un vuelco y se imputa a algunos policías por lo menos las extorsiones previas a los asesinatos de las mujeres con esto queremos decir que si bien nosotras sugerimos la se tenga en cuenta la hipótesis de suicidios del principio de la investigación y hacemos un gran hincapié en esto también nuestra sugerencia es que las y los investigadores tengan en cuenta otros tipos de suicidios otras formas en las que las mujeres son habitualmente asesinadas que no necesariamente son a manos de su pareja o expareja cuando se define cuando nosotros tomamos el marco conceptual de la violencia de género y vimos que tanto la la comisión de el endopará como la ley de protección integral se referían a distintos tipos y modalidades de violencia y la definición misma de violencia y también la de suicidio era una definición amplia que involucraba no solo a los hechos que se podían dar al interior de las casas sino también los hechos que se daban en el ámbito público a cargo de cuando los agresores inclusive eran personas desconocidas todo esto nos tiene que llevar a pensar que hay otras formas en que las mujeres son asesinadas y por eso nuestros lentes de género también tienen que tener en cuenta distinto aumento porque no siempre tenemos que ir a buscar necesariamente un femicidio entonces bueno ¿cuáles son los signos indicios que podemos encontrar que nos pueden hacer pensar que el caso puede estar vinculado con alguna organización criminal o puede estar vinculado con algún mercado ilegal bueno con respecto a la escena del crimen o lugar del hallazgo que generalmente estos crímenes por supuesto son cometidos en la zona de influencia o en la zona de actividades de una determinada organización criminal por ejemplo los casos de trata de personas un lugar característico en el que se pueden dar los casos es dentro de un prostíbulo aquellos lugares con múltiples habitaciones y baños con elementos tales como gran cantidad de preservativos presencia de material pornográfico etcétera también donde se presentan los libros de pases si nosotros encontramos en la escena del crimen por ejemplo constancias policiales que acrediten algún tipo de presencia de personal policial en esos espacios agendas constancias de giros bancarios muchas veces a estas mujeres se las retienen los documentos también la presencia de estas pulseras que son utilizadas muchas veces para contabilizar los pases o los servicios sexuales la presencia de supefacientes por ejemplo otra de las características que es muy usual en estos casos es la forma en la que se descarta o se ocultan los cuerpos muchas veces en basurales en destampados estos cuerpos además pueden estar desmembrados como decíamos también aquí puede darse un descarte del cadáver como basura son cuerpos que otras veces son incinerados y otras veces por el contrario son expuestos de manera explícita porque justamente pretenden este mensaje aleccionador para otros miembros de la misma banda o de otra banda entonces en estas características es donde nosotros podemos advertir que el caso puede ser un caso de un femicidio en un contexto de criminalidad organizada en la autopsia podemos ver distintos tipos de lesiones en órganos genitales muchas veces hemorragia en general toda la evidencia vinculada con la violencia sexual pero también utilización de drogas o alcohol sobre la víctima y bueno también el uso de violencia excesiva por supuesto todas las características vinculadas con el agresor el tipo de actividad económica a la que se dedica o sea hay algunos registros de actividades económicas que pueden estar relacionados con estos delitos que son los más graves pero cualquier otro delito relacionado con mercados ilícitos la aportación de armas todo esto nos puede hacer abrir más los ojos para pensar no solo que el caso se trata de un homicidio íntimo sino que puede haber otros elementos que nos hagan pensar que el componente de género tiene que ver con alguna de las actividades ilícitas en las cuales se movía el agresor y la víctima en los cuales el rol que cumple la víctima tiene que ver con esta escala que suele darse en las organizaciones ilícitas ¿Querés contar Marí el travesticidio? Voy Bien el cuarto de los de los contextos femicidios que identificamos en el protocolo es lo que llamamos travesticidios y transfemicidios o crímenes de odio en general que es un poquito más amplio pero se identificó precisamente esto con el sentido de poner luz sobre un fenómeno que también es extendido que no es absolutamente asimilable a los femicidios pero que sí es importantísimo ponerle un poco de foco porque estamos bastante más rezagados que en relación con la investigación de los femicidios lo vimos el otro día un poquito lo mencionamos cuando hablamos del inciso cuarto de los crímenes de odio pero el protocolo también tiene un poco el sentido este sentido que es visibilizar los crímenes de odio e investigarlos con la perspectiva de género y la perspectiva de diversidad que corresponde en general la población trans y travesti en nuestro país tiene que ver digamos con construir una identidad de género que no se condice con los parámetros heteronormativos y allí es donde radica precisamente la violencia que sufre este colectivo que es un colectivo que además arrastra bueno esto que hablamos el otro día arrastra múltiples exclusiones sociales de todo tipo en general cuando las personas trans se deciden en la infancia a cambiar su identidad son expulsados de sus propios hogares se los expulsa y se las expulsa de los ámbitos laborales educativos hasta desde los primeros momentos de su educación primaria o secundaria están expuestas a condiciones de marginalidad muchísimo mayores que el resto de la población expuestas a violencias a riesgos riesgos vinculados con la marginalidad absoluta de toda digamos estructura y contención social y esto hace que se expongan a riesgos de violencia policial a riesgos de violencia del crimen organizado o de crimen organizado entre comillas tomándolo como un fenómeno absolutamente amplio como el crimen incluso complejo callejero a situaciones de explotación sexual de ejercicio de la prostitución en fin todas estas cuestiones van marcando condiciones de vida que muchas veces también terminan en situaciones de mucha violencia viven expuestas a ser golpeadas o atacadas por su condición por su forma de vestir por estar expuestas en fin el odio que genera esta disidencia sexual a veces se traduce en crímenes de odio es la forma digamos más violenta en que terminan sus vidas que de todas maneras terminan de manera muy temprana el promedio de vida de esta población es básicamente 38-39 años de promedio entonces estos crímenes también se aplican para todos estos crímenes todos estos estándares de vida y diligencia reforzada que estamos aplicando porque son crímenes muchísimo más invisibilizados aún que los femicidios tenemos al día de hoy muy poquititas sentencias creo que esto ya lo mencionamos ya no me acuerdo donde decimos las cosas pero hay muy pocas sentencias en nuestro país que hayan aplicado la figura del inciso cuarto el caso emblemático de crimen de odio en nuestro país fue el caso de Diana Zacayán Diana era una militante también creo que lo contamos pero lo reitero para quienes no estuvieron era una militante de derechos humanos defensora de derechos humanos de las personas LGTBI fue asesinada en su domicilio en el barrio de Flores fue la primera persona además que había recibido su DNI luego de la sanción de la ley de identidad de género o sea que tenía identidad femenina legal digamos en su documento de identidad y fue asesinada por dos personas en su departamento uno fue identificado y otro no durante todo el transcurso del juicio el objetivo central que tuvimos porque aparte en este caso en particular además participó la UFEM de manera directa en conjunto con el fiscal del caso tanto en la instrucción como en el juicio y les diría que el objetivo central de ese proceso fue no solamente por supuesto obtener una sanción una pena que fue una pena perpetua sino que se hablara que se pudiera consignar que se pudiera nombrar estos crímenes como travesticidios para consagrar digamos la identidad de la víctima como un colectivo travesti y diferenciarlo además de los femicidios porque tienen componentes diferentes tienen en común tienen como puntos comunes entre sí los componentes de género detrás de los crímenes el odio en razón del género o la persecución por la identidad de género de las víctimas sin embargo tienen características diferentes los crímenes de odio porque están destinados a una población especialmente discriminada que es minoritaria que es atacada que está expuesta a riesgos mayores bueno todo esto que venimos caracterizando y por eso era importante ponerle un nombre para dar cuenta de que estamos hablando también de un fenómeno criminal extendido y que no estamos hablando de un hecho aislado en particular y que el crimen se comete precisamente en razón del crimen de la víctima y se comete en un escenario que también se repite a la hora de identificar cómo son las violencias que sufre este colectivo en el caso de Diana la sentencia del tribunal 8 del tribunal 4 perdón en el año 2018 condenó a cadena perpetua al único autor identificado del hecho y calificó como inciso cuarto calificó como inciso 11 pero también calificó como inciso cuarto una sentencia que hace muy poquito la cámara de casación dio vuelta y excluyó el artículo cuarto lo que fuimos igual lo recurrimos y vamos a ir con un recurso extraordinario hasta la corte sobre esto pero es el primer el caso ese es un caso que necesariamente ha sentado jurisprudencia y de hecho a partir del caso de Diana Zacayán empezaron a ver otros se empezaron a aplicar en otras sentencias este inciso cuarto también algunas de las características que vemos de manera muy marcada en estos crímenes primero que las escenas y los espacios de comisión a diferencia de los femicidios que son femicidios íntimos pueden ocurrir también en la vía pública porque estos son los espacios de transcurrir de la población trans sobre todo ejercicios de la prostitución también explotación policial o por parte de bandas de narcotraficantes para la venta de drogas suelen ser al igual que cuando pensamos y cuando hablamos de las mujeres utilizadas como últimos eslabones de las cadenas de narcotráfico por su vulnerabilidad por su extrema vulnerabilidad de pobreza porque son vidas que no valen nada básicamente lo digo en el sentido de cómo es conceptualizado por las organizaciones criminales como no valen nada se las expone a los riesgos mayores que son riesgos no solamente los riesgos de la vía pública y de la violencia sino también a los riesgos de ser apresadas y así ocurre en muchos de los hechos pero los espacios de convivencia digamos de vida de esta población es la vía pública y la exposición a estos riesgos así que muchos de los crímenes se cometen como consecuencia de ataques en la vía pública y los signos que se suelen identificar también en los cuerpos de las víctimas son ataques precisamente a la genitalidad o la identificación de sus cuerpos en relación con la nueva identidad en las mamas en el rostro en las zonas genitales ¿no? el odio destinado a mutilar aquellos signos que desafían a la heteronorma establecida suelen ser también crímenes cometidos y las autopsias se pueden ver con múltiples lesiones con especial saña y violencia en la víctima podemos ver también antecedentes vinculados por ahí no necesariamente con este crimen porque como no son femicidios íntimos muchas veces la mayor parte de estos crímenes son cometidos por personas desconocidas con lo cual empezamos a ver ahí que hay otras características que los diferencian en los femicidios y por eso es necesario también abordarlos e investigarlos de una manera diferencial en los victimarios podemos ver antecedentes de violencia en relación con este colectivo o incluso también vinculación desde un lugar de marginalidad con población trans consumo de mujeres trans para la prostitución entonces ahí aparece la cosa del odio a sí mismo también como un deseo de ese cuerpo como lo deseo lo tengo que eliminar para matar mi propio deseo hay algo ahí esto es algo de lo que apareció también un poco en los relatos de las expertas en el juicio de Diana en relación con la población trans hace muy poquito de hecho sacamos un documento que lo podemos compartir también donde se contó la experiencia que tuvo la UFEM en la intervención en este juicio porque tiene un montón de facetas interesantes para contar no solamente en cómo se fue construyendo la investigación sino también cómo se fue armando la estrategia de litigio del caso en combinación y de manera coordinada con las querellas del caso con las organizaciones de la sociedad civil que estaban involucradas y que se sentían afectadas del caso cómo se fue a juicio cómo se construyó la acusación cómo se fue digamos teorizando y conceptualizando el concepto de travesticidio es interesante si lo quieren porque además está pensado precisamente para para funcionarios y funcionarias judiciales este documento querés terminar con este nos quedan cinco minutos si alguien quiere ir haciendo alguna pregunta la podemos ir haciendo en el chat así no nos pasamos de la hora mientras tanto este es el último contexto femicida en verdad incluye varios otros casos que preferimos poner en una fórmula general justamente para demostrar que estos no son calificaciones jurídicas no son estrictamente tipos de femicidios sino esta herramienta conceptual en la que podemos incluir la determinación de algunos signos indicios presentes en cada uno de los escenarios y por eso esta última categoría incluye todos los demás supuestos en los que un varón mata a una mujer mediando violencia de género aunque no exista vínculo familiar no haya violencia sexual previa no haya un ataque sexual ni siquiera haya identificadas razones de género por ejemplo estos casos en estos casos nos referimos a cuando una mujer es asesinada por ejemplo por un vecino por un colega de trabajo o inclusive por una persona completamente desconocida con la que no tenía ningún vínculo estos casos también son femicidios y también es posible encontrar un componente de género aunque no se den estas características que veníamos hablando otros casos característicos de femicidios son las muertes violentas de mujeres que se producen dentro de las violencias institucionales por ejemplo las muertes en contextos de encierro en general cárceles hospitales de salud mental todos estos casos también ahí es posible encontrar esta violencia de género a la salud del inciso 11 de nuevo retomando este concepto bien amplio que tiene la definición de femicidio del Mesegdi en el que también se habla de la participación de los agentes del Estado entonces también tenemos que ampliar nuestra mirada para no circunscribirnos exclusivamente al como decíamos al caso del novio que mata a la novia sino también estos casos que se producen en el ámbito público o a manos de la gente del Estado porque también allí puede estar esta violencia característica del femicidio así que esta última categoría es la que justamente nos sirve para pensar otros casos sería interesante también conocer otros casos que tengan en la provincia de Buenos Aires porque seguramente muchos de esos casos insisto más allá de la calificación jurídica un caso puede ser calificado como tortura seguida de muerte por ejemplo en una cárcel y sin embargo puede tener atrás también un femicidio que tiene sentido utilizar y que tiene sentido advertir para investigar de manera diferenciada de acuerdo con estos estándares que venimos viendo así que bueno hasta aquí nuestra presentación así que los escuchamos si hay alguna pregunta o si está en el chat me parece Agustina ¿podrás dejar de compartir la pantalla? estoy tratando desde eso ah que lo tiene María a ver tomo el control ahí está acá hay una pregunta ¿cómo piensan los casos en los que la mujer se hace cargo del hecho y desvincula a su pareja ejemplo manifiesta que ella fue quien se generó las lesiones que luego causan la muerte ejemplo casos donde el método utilizado es el fuego bueno esto esto en general nos lleva a un tema mucho más complejo y profundo que estaría buenísimo pensar porque aparte ustedes me imagino que van a tener muchísimos casos que tienen que ver con la autonomía de la víctima y la no para los casos específicos de femicidio sino a los casos de violencia de género y de abusos sexuales que son casos que muchas veces en función de los delitos son de instancia privada entonces o las mujeres no denuncian o denuncian y desisten o esto o denuncian o denuncian a otra persona y las mujeres dicen no él no tuvo nada que ver entonces ahí les diría para resumirlo muy sintéticamente pero les digo que es un tema complejo y muy álgido pero para resumirlo un poco el juego tiene que ver con garantizar siempre la autonomía de las víctimas y la decisión que toman acerca de si quieren ingresar al sistema de justicia o no si quieren ponerle el cuerpo a atravesar un proceso penal que sabemos además que muchas veces es muy tortuoso y donde se las somete a un montón de situaciones re-victimizantes etcétera pero esa autonomía tiene que estar acompañada por asegurarse siempre que esa decisión sea tomada de manera libre de manera absolutamente libre y que no esté ni coaccionada ni amenazada ni expuesta a riesgos ni coaccionada ni coaccionada porque porque no tiene dónde ir o porque no tiene cómo sobrevivir etcétera entonces me parece que ahí el deber central del Ministerio Público es garantizar que la víctima pueda tomar una decisión que esa decisión pueda ser libre autónoma y de esa manera sí acompañarle la decisión de o postergar o correrse del proceso penal luego después también hay que evaluar aquellos casos en los cuales se advierte que esa decisión no es autónoma y que es necesario que el Estado se meta igual digamos y asegure tome medidas para asegurar que ese riesgo sea neutralizado porque efectivamente en muchas situaciones de este tipo el riesgo permanece entonces ahí hay que tomar intervención y luego por supuesto hay que construir un sistema de justicia que sea una respuesta adecuada y que sea además reparatoria para las víctimas que todavía hoy no lo tenemos entonces trabajar para que lo que le estemos ofreciendo a las víctimas sea convocante y no sea expulsivo del sistema penal acá hay otra pregunta me parece que quizás está bueno no sé si es la misma pregunta pero esta pregunta vinculada con el método utilizado del fuego en los casos de femicidios que en principio pueden aparecer como un caso de lesiones autointingidas o de accidente ahí es importante ver nosotros hemos recibido muchos casos que empiezan así ¿no? como calificados como un accidente o que inclusive la víctima dice que ella se lo autointingió y sin embargo también aquí es importante aplicar la perspectiva de género y introducir también la hipótesis de femicidio porque muchos de estos casos después se dan vuelta ¿no? y terminan siendo femicidios con Santa Fe trabajamos muchos casos así y hay un estudio muy interesante de creo que es una médica que se llama Ana Fernández que además ella muestra que en general las mujeres no se suicidan entonces hay ahí un litigio que uno puede hacer desde lo probatorio pero también desde lo conceptual tratando de identificar que el fuego en general es un instrumento muy característico de los femicidios también entonces también ahí no está de más introducir la hipótesis de femicidio para poder tomar todos los signos indicios que pudiera haber ya en la escena del crimen y después ver eso como se analiza ¿no? pero yo no no hay que perder esa oportunidad de también hacer un un barrio amplio de la escena del crimen porque en general estos casos encubren femicidios también bueno y de hecho el protocolo de femicidio cuando al inicio de todo cuando habla del objeto de del universo de aplicación del protocolo de femicidio habla específicamente de esto de que se aplican las muertes violentas de mujeres pero también a los a los suicidios y también a las muertes dudosas porque especialmente los femicidios en muchos de estos casos hay hay detrás homicidios dolosos encubiertos que que hay que hay que digamos desencubrir ¿no? así que eso me parece que es importante también tenerlo en cuenta después había otra pregunta ¿se había algún enfoque particular para la coautora partícipe femenina de femicidios? a nosotros no nos tocó nunca un caso de estas características yo la verdad lo he pensado no tengo una conclusión sobre eso yo creo que se puede ser partícipe de un femicidio siendo que la exigencia de autoría de calidad especial del autor corre para el autor pero el partícipe creo que no la no la no la debería tener y se puede participar en un femicidio pero bueno eso es para discutirlo un poco más dogmáticamente no sé vos Agus nunca hablamos de esto sí sí me parece que es lo mismo digamos que es una respuesta más dogmática ¿no? o sea las mujeres no pueden ser autoras ni coautoras pero podrían ser participas porque no tienen la especial calidad ¿no? que define el delito propio me parece que sí que se resuelve con las reglas de la participación bueno creo que no hay más preguntas así que bueno una vez más no sé si están por ahí los anfitriones pero agradecemos por nuestra parte la invitación un placer siempre siempre trabajar con ustedes y nos seguimos viendo seguimos en contacto para cualquier cosa que sea necesaria gracias ahí está Francisco bueno muchas gracias Mariela y a todos por estar ahí gracias Agustina la verdad que fue de vuelta una una clase magistral una clase magistral y la verdad que me gustó mucho yo aprendo todos los días con ustedes y con todos los que están dedicados a estas cuestiones y aparte yo quiero destacar algo de ustedes ustedes lo transmiten de una manera auténtica o sea creen en lo que están haciendo y me parece que ese es el el gran valor agregado que le suman ustedes más allá de todo o sea lo transmiten lo hacen ver así que mis felicitaciones y bueno y de vuelta muchas gracias bueno gracias a ustedes aprovecho también la oportunidad para pasar algunos avisos uno de ellos es que debido al éxito que ha tenido esta esta jornada la idea es repetirla el año que viene y también repetirla a modo de taller trabajando con casos de la provincia de Buenos Aires que creo que tenemos una casuística muy rica y que vale la pena y que vale la pena ¿no es cierto? encarar el estudio de estos casos y discutirlos porque me parece que esto es una esto es una co-construcción así lo tenemos que hacer ustedes vienen y aportan un montón de conocimientos bueno pero ahora hay que llevarlos a la práctica y hay que co-construir criterios y hay que co-construir ideas en torno a los casos y verlos ver en cada caso en concreto cómo cómo se plasma ¿no? el uso de la guía y también trabajar en base a estos criterios y trabajar con una verdadera perspectiva de género la investigación penal así que queda la promesa para el año que viene ojalá sea presencial Dios quiera Dios quiera y las vacunas no lo permitan ojalá 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 que sí pero bueno y otro aviso que les quería pasar que no va a ser presencial es una invitación a las jornadas nacionales de violencia de género que van a tener lugar el 4 de diciembre próximo 3 y 4 3 y 4 en el cual vamos a estar participando ustedes nosotros y gente de todo el país donde vamos a poder compartir experiencias ideas y debatirlas eso es lo fundamental así que quedan todos invitados a esas jornadas así que bueno nuevamente Mariela Agustina muchas gracias no sé si quieren agregar algo más no no agradecer una vez más ya le dijimos muchas veces pero realmente para nosotros es un placer y un honor que siempre nos estén pensando nosotras que nos elijan y realmente esto sí lo digo también de manera muy genuina creo que es fundamental que nación y provincia trabajen juntos trabajemos en conjunto porque hay mucha interacción ¿no? esta circulación permanente que hay entre capital y provincia hace que tengamos que estar coordinados en diálogo nos derivamos casos en fin bueno ya muchos también lo sabés porque siempre te estoy llamando por casos pero es importantísimo que aceptemos el vínculo bueno vamos por eso desde ya desde ya aceptarlo más fue la primera provincia que nos nos vio que vio nuestro protocolo es verdad en la primera provincia que aprobó el protocolo es verdad bueno bien pero porque es un buen trabajo tuvimos dos en la mano y y la verdad que nos gustó más el de ustedes y bueno sin es mercedota que tuvo un gran trabajo atrás pero fue muy bueno y nos pareció bastante aplicable a nuestra realidad provincial así que vamos por más chicas seguimos seguimos en contacto y aceptando las relaciones bueno un abrazo grande a todos por ahí y a todas muchas gracias a ustedes adiós adiós bueno yo me despido de todos ustedes de todos y todas y nos estamos viendo el 4 Dios mediante y el año que viene seguimos con las capacitaciones de la procuración Eduardo de vuelta muchas gracias al equipo agradecer a la procuración que nos da nos posibilita este espacio y nos estamos viendo pronto muchas gracias y buenas tardes